La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró este domingo hacia el Vaticano al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y otros 17 religiosos de la Iglesia Católica, a quienes el régimen secuestró en Navidad y Año Nuevo, entre ellos un obispo, 13 sacerdotes y tres seminaristas, revelaron fuentes vinculadas a sacerdotes de la Iglesia Católica en el exilio. Monseñor Rolando Álvarez tenía 11 meses de permanecer recluido en celdas de máxima seguridad en la cárcel modelo, después que fue condenado por la dictadura a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos fabricados de traición a la patria. Confidencial conoció por fuentes diplomáticas que Monseñor Álvarez se había negado en dos ocasiones al destierro en 2023. En el caso de los otros 17 religiosos secuestrados en las últimas semanas, entre ellos el obispo de Siona Isidoro Mora, permanecían bajo desaparición forzada, sin que les acusaran de algún delito. La mayoría de los sacerdotes desterrados pertenecen a la arquidiócesis de Managua, de la cual es rector el cardenal Leopoldo Bremes. También hay sacerdotes de la diócesis de Ginotega, Matagalpa y León. Los religiosos excarcelados y desterrados son Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siuna. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua. Monseñor Miguel Mántica, parroco de la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el reparto Bolonia de Managua. Monseñor Silvio Fonseca, parroco de la iglesia Santa Faz, vicario de familia, niñez y juventud de la arquidiócesis de Managua. Pablo Villafranca, sacerdote parroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Nindirí Masaya que pertenece a la arquidiócesis de Managua. Héctor Treminio, parroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas de Managua. Michael Monterrey, parroco de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria de Managua. Raúl Zamora, parroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Managua. Gerardo José Rodríguez, parroco de la iglesia Purísima Concepción, ubicada en el reparto Belmonte de Managua. Ismael Serrano, parroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Managua. Jader Hernández, parroco de la iglesia Madre del Divino Pastor en Nejapa, Managua. Fernando Calero, parroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Marcos Díaz Prado, parroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Puerto Corinto Chinandega, que pertenece a la diócesis de León. José Gustavo Sandino, parroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Fantasma de la diócesis de Ginotega. Los seminaristas Aleister Sainz y Tony Palacio, ambos capturados junto al obispo de Ciuna Isidoro Mora. Y el seminarista Francisco Odorico Castilblanco Castro, de la diócesis de Ginotega. La excarcelación y destierro se da una semana después de que el Papa Francisco manifestara su profunda preocupación por la crisis política nicaragüense, la detención masiva de sacerdotes y abogara por un diálogo diplomático durante su discurso de inicio de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Con los nuevos destierros de religiosos, el régimen suma dos obispos y 33 sacerdotes desterrados en un año. Dos se fueron desterrados al Vaticano en octubre de 2023 y ocho a Estados Unidos el 9 de febrero, tras permanecer varios meses como prisioneros políticos. La dictadura ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua, desde 2018 a enero de 2024. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023 cuando Ortega arreció su embestida contra la Iglesia Católica. Lea toda la cobertura en confidencial.digital.